Hangar Tejano F.U.S.U. Hangar Tejano Como la baila mi cumbia Como la baila con sabor Como la baila mi cumbia Como la baila con sabor Ya comenzó esta fiesta muy alegre Con la música sabrosa de Pio Sol Voy a bailar esta noche sin pararme Entre la gente guapachosa con amor Como la baila mi cumbia Como la baila con sabor Como la baila mi cumbia Como la baila con sabor Toda la gente levanta sus manos Con el estilo con bachero tropical Así se mueven las caderas pa' delante Así se mueven las caderas para atrás Como la baila mi cumbia Como la baila con sabor Como la baila mi cumbia Como la baila con sabor Poder Poder Como la baila con sabor Como la baila con sabor Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Ay que gusto me da veloz bailando, este es un ritmo que te canto pa' alegrar Todos contentos con la música que traigo, este es un ritmo que te saca a bailar Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Toda la gente levanta sus manos, con el cielo con bachero tropical Así se mueven las caderas pa' delante, así se mueven las caderas para atrás Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor ¡Gracias!